Simple, vétalo simple. Un déficit en la dieta. Si tú te lo tienes en las ayunas por una necesidad que tienes porque trabajas. Trabajo, comodidad. Yo entiendo a mucha gente en las ayunas. Yo siempre, siempre, siempre les mando, según se despiertan, a un pre-entreno. Me gusta para que vayan un poco tal o café o lo que sea y luego un intra-entreno. Yo lo suelo mandar casi siempre. Me gusta bastante. Eso lo aprendimos de John Meado. Pero en una persona que entra a la primera de la mañana, para mí es básico. Un intra-entreno con ciclo de estrinas, palatinosas. Completamente en ayunas, no. Lo que yo no haría sería ni un desayuno irme de entrenar a media hora ni tampoco ir sin nada. Porque aunque haya estudios que dicen que... Yo no rindo. O sea, también me gusta la persona. Oye, ¿y tú te vas a entrenar por la mañana y rindes? ¿Te puedes hacer piernas y entrenas bien sin comer nada? De verdad, hazlo. Yo no. A lo mejor hay uno que... No, yo prefiero cenar. Meto una carga a la cena de carbohidratos y demás y luego voy a entrenar por la mañana y entreno bien solo con agua. Porque no me entra en intra-entreno. Los hay. Hay que individualizar. Puede ser. Pero, por regla general, yo siempre, además tengo mucha gente, yo entrenaba muchas veces muy pronto y yo he entrenado siempre con un pre, intra, un post. Ahí meto una carga de carbohidratos alta, pero no tampoco disparada, porque meterte mucho carbohidrato no hace que entrenes tan poco mejor. Meterte la cantidad que tú te permita entrenar a tu mejor nivel. Yo, por ejemplo, si meto un intra-entreno, yo, si meto un intra-entreno para mí muy pesado, 60, 70, 80 gramos de hidratos, yo voy muy petado. Yo me tomo 3, 20, 30, 40 y luego de aminoácidos puedo meter 15 gramos de peto pro y con eso voy perfecto y rindo bien entrenando. O sea, yo siempre, el entrenamiento digo, ¿cómo rindes tú mejor? O sea, ¿te sienta bien? Pruébalo. Cuando lleves un tiempo, entrenas bien, te sienta bien, lo mantenemos. No es qué tal. Yo, por ejemplo, yo desayuno, yo desayuno y entreno. Y yo no desayuno la crema de arroz, no, no desayuno bien, tostada. Yo necesito entrenar así para entrenar bien. Otro no, otro a lo mejor te toma tu cremita de arroz con lo que está de moda. Crema de arroz con proteína y matilla de gavote. Ese es el mejor pre-entreno. El mejor pre-entreno para ti, porque para mí no. El otro día escucha a Michel Pérez, ese es el entreno perfecto para ti, para ti, porque yo no entreno. Mi entreno perfecto es desayuno y a las mientras entreno perfectamente. Y el mío es no tomar mi intra-entreno. O sea, es que... Cuando llevas calorías, ya tienes bastante bajas. Perdón, no te he entendido primero. Para buscar un déficit calórico, cuando llevas calorías, tienes bastante bajas y necesitas bajar mejor a lo más de grasa y el peso. Pero mira, Roberto, yo voy a hacer un inciso aquí. Creo que un concepto erróneo es querer quemar grasa con el entrenamiento. El entrenamiento es siempre algo para producir, para mantener, para crear masa. El resto del día es donde tú vas a quemar grasa. ¿Por qué se hace cardio en ayunas? Para intentar quemar grasa, pero es cardio. Es una actividad de baja intensidad. ¿Por qué se busca un déficit a lo largo del día y se quita los hidratos antes de dormir? Para quemar grasa. Pero el entrenamiento tiene que ser un entorno anabólico. Y el cardio en ayunas... En el momento que tú lo hagas catabólico, ya estás catabolizando todo el día. Hablamos del cardio. Hablamos del cardio. Sí, el cardio en ayunas no es tanto como hacer una dieta como papel de grasa, porque realmente lo que decíamos ayer, Jesús, es verdad. Los niveles de glucosa no son tan bajos realmente como para decir que es el mejor momento para quemar grasa. Y yo tiré la glucosa por la mañana y dime si está baja. Claro. Entonces, ¿por qué se hace en ayunas básicamente? No está baja. No está baja. ¿Por qué se hace en ayunas? No está baja, pero no está baja. No está en rango. Te puedes salir a 90 fácilmente. Claro. Entonces, ¿por qué se hace en ayunas el cardio? No está en ayunas, sino más que nada por los diferentes beneficios que te obtienen, como el nivel activador metabólico, a nivel de serotonina mayor, pero no por la pérdida de grasa, ¿eh? No por la pérdida de grasa, porque es lo que estamos hablando. No es que los niveles de glucosa están muy bajos, tal y cual. No, realmente no son tan bajos. Más que media hora de cardio, ¿qué más? 90 calorías. Mi opinión del cardio, ¿vale? El cardio en ayunas, que tengo una opinión bastante clara. Yo soy un fan del cardio en ayunas. Fan me refiero, si yo empecé a entrenar en el año 2001, pues cuando empecé con preparadores, bueno, ya empecé con preparadores ahí, pero típico cardio en ayunas puede ser 2006, 2005, 2006, hasta 2016, 10 años teniendo cardio todos los días de mi vida en ayunas, todos. Sí, sí. O sea, yo me levantaba, café, media hora, 40 minutos, depende de lo que fuera, desayuno y tal. Entonces yo, en mi cardio en ayunas, donde te quemaba grasa, eso es un error, un error de concepto, ¿vale? Tú, es verdad que tú por la mañana, en ese cardio de baja intensidad, el sustrato energético principalmente es la grasa, eso es cierto, pero al final, esa grasa que tú vas a quemar, luego el resto del día la vas a compensar. O sea, cuando tú por la mañana te pones a ver la tele, pues vete a andar ese momento, es lo mismo. O sea, al final, es un momento que tú estás sentado y te vas a andar. Pues es lo mismo, es por la noche que por la mañana. Da igual a nivel de gasto energético. Lo que pasa, o sea, a nivel de sustrato energético, lo que pasa es que al final, lo que ese cardio te ayuda es a generar un mayor déficit calórico. O sea, quemas más calorías. Ahora, ¿quemas muchas más calorías? No, quemas un poco más de calorías. Es decir, no es que yo hago cardio porque puedo comer más. Puedes comer un poquito más, un pelín más. Te aseguro que tiene mucho más sentido el hacer una vida mucho más activa, es decir, lo típico. No, yo voy a hacer ahora, que seguro que le decía a Fran, digo, dentro de unos años, que ya se hace, pero se hará. No, tú, vamos a empezar la dieta. Vale, quiero que hagas al día 10.000 pasos. Siguiente revisión, 12.000 pasos. Así me aseguro que la persona va a consumir más calorías. Porque si no, el cardio, por ejemplo, llega un momento que pasa en una preparación en la que estás agotado. Entonces tú te levantas, haces cardio de ayunas y luego estás reventado y te tumbas. Entonces, al final del día estás ahorrando calorías en el resto de cosas. Las gastas en tu cardio y luego las quitas en el resto de cosas. No subes escaleras, coges el ascensor. ¿Qué coges el ascensor? Subes escaleras. Si realmente quieres aumentar tu gasto energético, no hago cardio por la mañana, 40 minutos, pero luego vivo en un tercero y me cojo el ascensor cuatro veces al día. No hagas el cardio y subes escaleras y bajadas cuatro veces. A lo mejor quemas las mismas calorías y te ahorras media hora de tu día o media hora o una hora o dos horas que hace gente de cardio, que al final a mí no me sobran. Entonces yo primero lo empecé a quitar por una cuestión de tiempo. No me daba tiempo, no me daba la vida y luego ya por un poco de sentido común. Por tu actividad diaria. Y también es verdad que mi actividad diaria es bastante alta. Hay que individualizar todo esto. Hay que individualizar. Yo tengo gente quemando el cardio porque no se mueven. Un tío que trabaja en una oficina sentado todo el día pues te traga. Para mí la idea sería hacerlo por pasos. O sea, 15.000 pasos o 10.000. Entonces haz todos los días 15.000 pasos. Si no has llegado, te salta un paseo para completarlo. Así te aseguras que la persona… porque el cardio al final es muy impreciso. ¿Vale? Ajusta tu nutrición y te muevas sin cardio. Tienes que comer profundamente mucho menos, pero bueno, mucho menos, menos. Pero es que también tienes que ajustarte en función a tu vida, a tu vida, ¿no? Si eres un tío con actividad, que trabajas en la obra, que trabajas tal y cual, ¿qué vas a hacer cardio? Si ya estás haciendo un cardio de autenticidad todo tu día, ¿no? Si estás todo el día trabajando en una oficina o si estás todo el día sentado en una tienda o estás haciendo… Pues lógicamente necesitas un consumo extra. ¡Suscríbete al canal!